Ya estamos entrando, como dijo el presidente, a las dos semanas más difíciles y se vienen noticias duras y hay que estar preparados. En la conferencia de prensa de hoy ya dijo que estamos nosotros llegando al límite o casi al límite de la capacidad instalada de nuestro sistema de salud. En otras palabras, si todas las camas UCI que tenemos disponibles con respiradores mecánicos están ocupadas, cualquier caso grave adicional de coronavirus que requiera una de estas camas para sobrevivir no lo va a hacer. El grado o la posibilidad o el porcentaje de muerte de un paciente con coronavirus que requiera respirador artificial y que no pueda acceder a una de estas camas es casi del 100%. Esa es la gravedad de la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Cuál es la capacidad instalada a hoy, 20 de abril, de nuestro sistema de salud? 525 camas de cuidados intensivos a nivel nacional. De ellas, en este momento, 385 están ocupadas. Es un montón, sobre todo porque, y es lo que yo quería conversar con ustedes ahora, aparentemente estamos recién sincerando las cifras, porque hemos visto imágenes durante la semana de pacientes reclamando atención y en el centro de salud no nos aceptaban. Y vamos a poner esto en contexto ahora, ¿ya? Hace dos días, el sábado 18, el presidente dio un mensaje a la nación, como usualmente hace durante los mediodías. Y él en ese momento dijo que había 117 camas de cuidados intensivos ocupadas. 117 camas de cuidados intensivos. Me refiero al 18 de abril, hace tan solo dos días. Ahora tenemos 268 camas más de cuidados intensivos, lo que quiere decir que hemos llegado al total de 385 que él señala. Pero 268 camas más en solamente dos días. ¿Tiene idea la cantidad de casos adicionales que es esa? Quizás no son casos adicionales necesariamente. Son casos que estaban ahí, pero a los cuales no se les había diagnosticado coronavirus. Es probable también. Si a este momento solo quedan 140 camas más de cuidados intensivos vacías a nivel nacional, lo cual no significa que estén distribuidas de manera proporcional a la población de cada región. Ese es otro tema. Esto significa que en dos días, si esta tasa de crecimiento continúa, deberíamos ocupar todas las camas de cuidados intensivos que existen en el país. Con todas las camas de cuidados intensivos ocupadas, si alguien se enferma de coronavirus y si este cuadro deriva en una complicación respiratoria severa, no tiene dónde atenderse. Porque la única manera de salvar la vida de alguien, y lo dicen los especialistas, en quien se complica el coronavirus y ya tiene comprometida su función respiratoria, es teniendo una cama de cuidados intensivos con un respirador mecánico. El presidente ha tratado hoy día de sincerarle algunas cifras, pero yo creo que hay bastante más gente en este momento enferma por coronavirus que o no lo sabe o lo sospecha, pero no hay ninguna prueba que haya determinado que efectivamente padecen la enfermedad. Hay un subregistro evidente en nuestro país, y quizás el caso más notorio es el del excongresista Glieri Shunawa, que como sabemos fue diagnosticado negativo por una prueba rápida, de la que vamos a hablar ahora, y que luego de fallecer se confirmó que efectivamente tenía coronavirus. ¿Cuántos peruanos en este momento tienen coronavirus? Y no lo saben. ¿Cuántos peruanos en este momento sospechan que tienen coronavirus? O incluso los médicos creen que puede tener coronavirus, pero no hay una prueba que determine efectivamente que lo tienen. Estamos en este momento en una carrera, y es una carrera que básicamente depende de dos curvas. Hemos hablado muchísimo de la curva que hay que aplanar, ¿verdad? La curva de contagios que se viene elevando en nuestro país. Y esta curva hay que aplanarla. Y por ello la cuarentena. Y por ello el famoso martillazo. Pero además de esta curva que se viene elevando todavía en nuestro país, y que tenemos que bajar, hay una curva que ya es baja y que tenemos que subir. Y esta curva que tenemos que elevar es la curva de nuestras camas de cuidados intensivos, de la capacidad instalada que tenemos en este momento de poder nosotros atender a las personas que se enferman y cuya situación se complica. La curva de contagios no puede pasar la curva de nuestra capacidad instalada. Porque que pase esa curva implica que todos los casos por encima de ella son prácticamente muerte segura. Es en esa situación en la que el presidente, en el mensaje de hoy, nos ha empezado a poner. Y él ha dicho algo más. Ha dicho que la cantidad de contagios durante los últimos días, especialmente desde que la cuarentena fue instaurada, se han elevado. Y se han elevado de manera notoria. Yo estaba haciendo números. Y la cosa va más o menos así. Desde que te contagias hasta que empiezas a mostrar síntomas, pueden pasar entre 5 días y 12 días. Eso significa, pongámonos en la situación, en el peor de los casos, en el caso más extremo, que deben pasar casi dos semanas para que tú empieces a mostrar síntomas de coronavirus si es que te has contagiado. La cuarentena empezó el 16 de marzo. Al 30 de marzo, es decir, dos semanas después de que la cuarentena se instaló, dos semanas después de que ya teníamos la cuarentena, restringiendo nuestra vida diaria, al 30 de marzo había en el país 950 casos diagnosticados de coronavirus. 950 casos al 30 de marzo. De ahí en adelante, en teoría, todos los demás contagiados, diagnosticados, que presentaban síntomas, se contagiaron en cuarentena, cuando la cuarentena ya estaba impuesta. ¿Saben cuántos casos hay nuevos de gente que se supone que se contagió estando en la cuarentena? Bueno, hay 15.375. Por supuesto, tenemos que descontar de estos 15.375 casos a los trabajadores de la salud, que en muchos hospitales se sienten desprotegidos, sin el mínimo de condiciones para trabajar. Tenemos que descontar también a los policías, a los militares, y habría que descontar a algunas personas que todavía siguen trabajando en industrias esenciales. Pero quítanos a todos ellos del mapa, y la verdad, todo el resto es gente que se ha contagiado en la calle, que se ha contagiado rompiendo la cuarentena. Aquí, entonces, el presidente ha tratado de poner parte de la responsabilidad de la situación en la que estamos nosotros en este momento en la gente. Pero veamos a detalle las responsabilidades, porque la cosa no es así nomás de empezar a levantar el dedo acusador y aquí la gente es responsable. Veamos el detalle. Uno, décadas de abandono del sistema de salud son responsables de la situación en la que en este momento nosotros nos encontramos. Y eso agarra a todos los gobiernos previos. Esa diría yo que es una de las principales responsabilidades ahora. Un sistema de salud paupérrimo. Un sistema de salud que ahora intenta parchar los huecos abiertos durante décadas. Un sistema de salud que según The Economist era peor al ecuatoriano antes de iniciar la crisis. Y miren cómo está Ecuador. Quizá lo que nos salvó más o menos fue que reaccionamos relativamente rápido. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Nuestro sistema de salud era y es todavía un desastre. El segundo responsable de la situación en la que estamos nosotros ahora es el gobierno. El presidente no puede achacar toda la responsabilidad de la ciudadanía. Evidentemente no lo ha dicho con esas palabras. Él no ha dicho son los ciudadanos los principales responsables. No lo ha dicho así. Pero sí ha dado a entender que hay responsabilidad ciudadana que yo creo que sí la hay pero no puede tampoco desviarse la atención sobre la responsabilidad del gobierno. Y yo les digo tres cosas por las que creo el gobierno sí tiene cierta responsabilidad. Uno no nos hemos aprovisionado de pruebas moleculares cuando debimos hacerlo. Los primeros casos en China empiezan a hacerse públicos en diciembre. En enero la cosa escaló. En febrero mucho más. Y todos empiezan a estar alertas. Bueno, en ese momento nuestro país todavía no se puso las pilas. No se compraron las pruebas moleculares que debieron comprarse. Eso es uno. Otra falla que yo veo y debe haber varias más pero solamente les suelto algunas que para mí resultaron evidentes. No nos pusimos en cola para comprar respiradores mecánicos. Y ahora que hemos entrado a esa pugna internacional estamos tarde recontra tarde al final de la cola. Y encima los gobiernos que más plata tienen se saltan los sitios y se van para adelante. Y nosotros estamos atrás y nos siguen poniendo atrás. Y el presidente ha dicho que en este momento es probable que no lleguen ni siquiera respiradores mecánicos al Perú en los próximos dos meses. Y el tercer gran problema creo yo fue que durante el primer trimestre del año nuestro país exportó cerca de 30 millones de mascarillas. 30 millones de mascarillas cuando acá hacían falta. Y no solo hacen falta sino que ahora ya hasta son obligatorias. ¿Se acuerdan que antes eran obligatorias? Porque no había dónde conseguirlas. Ahora tampoco hay dónde conseguirlas pero son obligatorias. Ahora si tú fabricas mascarillas en Perú y quieres exportarlas tienes que pedir autorización al Ministerio de Salud. O sea esto pudo haberse hecho antes. 30 millones de mascarillas. Somos 32 millones de peruanos. Esa es en cuanto creo yo la responsabilidad que toca al gobierno. Vayamos a la responsabilidad que le toca a la gente. Y sí nos toca mucha responsabilidad a ustedes a mí a quienes vemos día a día en imágenes saliendo a comprar todavía subrándose en la cuarentena porque los hay efectivamente los hay pero hay que ver la responsabilidad de la gente a detalle y con data y no hay muchísima data porque si bien los medios de comunicación han registrado todavía mercados rebosantes de gente por ejemplo los datos del Google Mobility que si ustedes tienen Google y Google Maps y se mueven por la ciudad es muy probable que el teléfono esté registrando tus movimientos esa es data a la que se puede acceder según el Google Mobility se refleja que efectivamente en el Perú ha habido un decrecimiento de la movilidad de la población no estamos desplazándonos como antes y de manera muy notoria de hecho ellos señalan que hay un 90% de decrecimiento en la movilidad de la gente ¿por qué nos seguimos contagiando entonces? una de las respuestas que se ensaya es que los peruanos solemos vivir en grupos entonces es raro que uno viva solo normalmente quien vive en una casa la comparte con sus padres la comparte con el abuelo por ahí viene algún primo y también vive con uno y si uno contrae la enfermedad la disemina en su círculo familiar esa puede ser una razón que todavía se especula no hay mucha data que la sustente de por qué es que nuestra densidad poblacional y tú bien lo dices Fabita puede ser una de las razones por las cuales la enfermedad se sigue propagando a pesar de este martillazo pero también hay algo más no sabemos todavía porque la data es muy pobre la data es muy pobre cuántos realmente están contagiados en el Perú y lo que tenemos ahora nosotros son muchísimas pruebas rápidas que tienen falsos negativos y que luego pueden tener falsos positivos también y muy pocas pruebas moleculares que sí determinan fehacientemente si estás o no contagiado de coronavirus también tienen un margen de error pero no es tan elevado y son las pruebas que recomienda la Organización Mundial de la Salud entonces al momento cuando hemos hecho 148 mil pruebas a nivel nacional realmente de ellas solo 41 mil son moleculares lo cual representa el 30% menos del 30% del total de pruebas que estamos haciendo nosotros en este momento hay una medida adicional que hay que tomar en cuenta que en nuestro país no se puede desarrollar a ciencia cierta porque nos falta mapear a la población contagiada y es cuántos cuántas personas pueden ser contagiadas por un infectado de coronavirus esta es una medida internacional que se toma en cuenta es decir si yo estoy contagiado con coronavirus cuántas personas potencialmente puedo contagiar yo entonces esa es la cifra que hay que bajar porque si yo tengo coronavirus y contagio a dos y luego esos dos contagian a dos más y luego todos ellos contagian a dos más estamos hablando de un crecimiento exponencial y en esa circunstancia nuestro sistema de salud colapsa cuántas personas pueden ser contagiadas por alguien efectivamente si no hay controles de ningún tipo tú puedes contagiar a muchísima gente pero estos países están tratando de bajar esa proporción y llegar a la situación en la que en promedio una persona contagie solamente a uno entonces cuando esta persona contagia solamente a uno el sistema de salud se mantiene en una constante y puede en el tiempo ir atendiendo a todos los casos críticos que se presenten pasemos a nuestro país ¿en cuánto tiempo va a colapsar nuestro sistema de salud al ratio de contagios que estamos teniendo en este momento? y lo que se cree que en nuestro país estamos en dos estamos en dos es decir cada persona contagia a dos ya el sábado les repito el sábado pasado hace dos días teníamos 117 peruanos en cuidados intensivos y el presidente decía que nuestra capacidad de cuidados intensivos era de 500 camas a nivel nacional hoy día el presidente ha dado el dato de que tenemos 385 en cuidados intensivos a nivel nacional se ha incrementado en 268 en dos días eso quiere decir que mañana o pasado ya colapsamos eso es lo que quiere decir si es que esta cifra es fiable ¿lo será? ¿no lo será? ¿realmente teníamos 117 casos en cuidados intensivos al sábado pasado o más? porque yo ya estoy viendo imágenes de hospitales en donde no hace tan gente porque ya no hay camas y ustedes lo han visto también si todavía pensamos nosotros que la estamos pasando bien que esto es distante que son 500 camas y vamos 100 115 no, olvídense porque hay gente que piensa así veamos la situación en su real dimensión y para eso hay que conocer la verdad el problema es que nuestro sistema de salud está fraccionado y la información no vuela rápidamente a los estamentos públicos que deben de manejarla tenemos salud tenemos ministerio de salud tenemos la red de atención médica de la policía tenemos la red de atención médica de los institutos castrenses ¿no? la marina la fab el ejército tiene sus propios hospitales tenemos además el sistema de salud privado que si quieres cuéntalo también miren todos los sistemas de salud que tenemos y la información no llega rápidamente o está fraccionada y ahora piensen en la provincia porque los hospitales del ministerio de salud también dependen de los gobiernos regionales y hoy día el presidente señaló que la data de las regiones no les está llegando ¿cuántas camas disponibles hay en las regiones? ¿y cuántas están ocupadas en las regiones? no se saben todas y acá vamos a tener que entrar ¿cómo estás Iván? bienvenido acá vamos a tener que entrar a una situación necesariamente de trasladar probablemente respiradores de una región a otra porque si en Cusco no están usando respiradores y en Lima hacen falta los tendrán que traer si en Lambayeque que están pasando por una situación muy complicada faltan respiradores y de pronto sucede que en Pasco sobran dos o tres habrá que hacer el traslado a Lambayeque y así habrá que irse moviendo y así habrá que ir parchando esa es la situación en la que estamos entrando ahora la población debe estar informada y debe estar informada que estamos entrando a dos semanas muy complicadas y que es muy probable que ya empecemos a enfrentar el colapso de nuestro sistema de salud esa es la situación actual de la que nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que ser conscientes que este famoso martillazo no ha funcionado en la medida en la que debió funcionar hemos desacelerado el crecimiento de la curva pero no lo suficiente sigue incrementándose los casos nuestro sistema de salud tiene muchísimas limitaciones que no dependen solo de este gobierno que arrastramos desde hace por lo menos tres décadas y que en estas circunstancias amerita que el gobierno piense en otra estrategia en otra estrategia ya el martillazo no funcionó como debió haber funcionado ¿qué vamos a hacer después del 26? preguntas y aquelín no lo sé y lo que temo es que el gobierno tampoco lo sepa ya Gracias por ver el video.